Así es, en tiempos difíciles lo mejor es estar en paz con uno mismo, estar en armonía con el medio ambiente y por supuesto con los seres que nos rodean, pero ¿cómo podemos lograr esto? Bueno, pues para eso están aquí dos invitados muy especiales para los cuales pido un fuerte aplauso. Él es Ahau Khan, nuestro invitado Oscar Tinajero y Ahau Khan y también Coca Georgina Rosales que nos van a hablar un poquito de lo que es el Fórum de la Paz y cuáles son sus beneficios. Bienvenidos maestros, qué gusto tenerlos aquí en este espacio. Gracias por todo, de verdad es maravilloso conocer este lugar, Canal 13, y estamos viendo cómo están trabajando por la paz para todos los que te rodean, cómo impulsar todos estos programas. Pues le paso la voz al maestro Oscar Tinajero Escobedo, a Ahau Khan. Muy buenos días, agradeciendo a Canal 13 que nos da la oportunidad de invitarlos para este próximo 25 de julio tendremos lo que se denomina el quinto Fórum por la Paz, que es lo que hacen los medios de comunicación, la política, los gobernantes por la paz. Y es una invitación para que nos acompañen a partir de las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde en este programa que tenemos para ustedes. Mi nombre es Oscar Tinajero Escobedo, soy Ahau Khan de la tradición maya solar y por muchos, muchos años he viajado con este símbolo de unidad y eso es lo que venimos activando, la unidad entre todas las ciencias, todas las artes, todas las espiritualidades para formar una conciencia cósmica planetaria. Así es maestro Oscar, ¿cómo es que podemos llegar a lograr esa paz interior y poder transmitirla a nuestro planeta, a las personas que nos rodean y poder contagiar, poner ese granito de arena? Empezamos con nosotros mismos, por ejemplo, llevamos 25 años de vegetariano, también practicamos lo que es las artes marciales, la yoga, la meditación y también hacemos excursiones al campo, entonces tenemos una vida que busca siempre la meditación y el orden para que podamos poder transmitir esto hacia los demás. ¿Cómo fue que ustedes iniciaron en esto de querer estar en armonía consigo mismos y así con los seres que les rodean? Pues ha sido la búsqueda de todo ser humano, cómo dejar mejor nuestras vidas y cómo ver un mundo mejor en cada instante, en cada momento en que la humanidad ahora necesita de la unidad de todos para entrar en una comunión espiritual, física, emocional y sobre todo en una comunión de género planetario. Así es, el Fórum de la Paz aquí en la ciudad de Morelia, ¿cuál es la importancia de poder acudir a este tipo de eventos y qué es lo que nos vamos a llevar a casa si nosotros acudimos con ustedes? Venimos a escuchar las experiencias de seres que ya han estado por muchos años trabajando y llevando un mensaje para la población en sus vidas propias. Así es que tendremos la presencia de Daniela de los Santos, Alep Toca, Omega Velázquez, Ariel Ruiz, Arturo Villagómez, Seiga, Sandy, Josep Navarro y Roberto Carlos López. Alex Herrera también, Alex Herrera, que también estarán del Canal 13 compartiendo, también estarán periódicos como La Voz de Michoacán, como otras televisoras y que el Canal 13 le dé la oportunidad a estos eventos donde no hay competencia, donde todo es una unidad, donde cada uno está entregando lo mejor. Y entonces, de verdad, de verdad, la bandera de la paz, lo que está haciendo a través de su geometría, está trabajando nuestras moléculas, átomos de lo que somos nosotros internamente. ¿Cuántos años tiene usted, maestra Coca, perdón que la interrumpa, en este medio de México? Yo creo que desde que nací, a los 17 años, empecé como maestra de yoga y de ahí he empezado mi camino. Bueno, me fui a todos los deportes extremos y terminé escalando la media montaña, bueno, 5.800 del Everest. ¡Wow! Entonces traigo un caminar sobre, estoy buscando mi propia paz, hay una etapa donde buscas tu propia paz y luego dices, bueno, ya sé que estoy, ya encontré, ahora cómo voy a compartir a los demás un camino corto. Y siento que la bandera es una geometría que tiene toda una historia, me encantaría si hay un poquito de tiempo que el maestro hable de la geometría y de Nicolás Roedich, que viene desde unos planos cósmicos del Tíbet, de los Himalayas. Les estamos presentando el símbolo que tiene como propósito hacer que la tierra sea como en el cielo, porque este es el legado de Nicolás Roedich que dejó esta misión para que todos los seres humanos se conviertan en guardianes de la paz, en los guardianes de la unidad y en los guardianes de una cosmovisión que nos permitirá estar en unidad en todo tiempo y en todo lugar. Tiempo presente, pasado, futuro, en el círculo de la eternidad. El presente, el pasado y el futuro son aquí y ahora y por eso hay que vivir el instante. Ese es el mensaje que podemos dejar esta mañana, porque no piensen lo que va a venir ni estén atrás de lo que va a pasar. Lo importante es que podamos estar aquí y ahora. Y la sabiduría maya solar nos enseña que a través de la respiración estamos latiendo con todo el universo. En cada latido, en cada respiración somos una sola unidad con todo el universo, con cada molécula, con cada átomo, con cada ser que está aquí experimentando las vivencias de una transformación que ahora nos preparamos para la edad de oro y eso es a lo que estamos viviendo. Maestro Oscar, ¿a partir de qué edad puede ser la invitación o puede ser una invitación general para los televidentes que nos están viendo ahí en casita que pueda decir usted son bienvenidos a partir de 3, 5, 10, 12 años, no importa la edad? La edad que tenemos es de todas aquellas personas que sientan este llamado, niños, jóvenes, ancianos, hombres, mujeres, todos serán bien aceptados y pues si quieren dar parte de esto, de este mensaje, pues háblenos, háblenos y para incluirlos porque el programa lo estamos todavía concluyendo para invitar a otras personas, a otros niños, a otras mujeres que quieran hablarnos. Necesitamos, perdón maestro, necesitamos llenar algún tipo de formato o solamente es la asistencia, el saber a dónde llegar. Simplemente comuníquense con la maestra Coca Georgina Rosales, a Jaokín, de la tradición maya solar y ella los atenderá, no se necesita tanto más que la buena voluntad, la buena disposición y la experiencia que ya cada quien lleva consigo. Ok, maestra Coca, por favor. Voy a comentar un poco sobre lo que es este foro. El foro se está encabezando a lo que son periodistas, canales de televisión, a políticos, a gobiernos porque queremos hacer conciencia también de ellos, hemos pasado por diferentes foros y hemos llegado al punto final. La comunicación, nuestro presidente, nuestros gobiernos, queremos más que nada, esta es una invitación que tenemos dos lugares porque ya está nuestro hermano Alejandro Herrera para este círculo. Ya está bien comprometido, Alex. Estamos invitando más que nada a personas que estén dentro del gobierno, de algún partido y también les podemos dar una membresía honorífica siendo socios, adquiriendo su bandera de la paz y que nos visiten, podemos dar nuestros teléfonos. Para más datos e informaciones, si las personas que están en casita y quieren ponerse en contacto con ustedes pudiera por favor recordarles sus medios de contacto, los de número de teléfono, página de internet, dónde los podemos localizar. Así es, mi teléfono, bueno, yo soy aquí la coach, el maestro. Ok, muy bien. Tengo los dos teléfonos, el 44-32-2522-79, 44-33-42-37-36 y estamos en prolongación de Virrey de Mendoza, tenemos un centro de cultura donde ahí unificamos en el 1641 la colonia Félix Ireta. Muchísimas gracias, maestra Coca, muchísimas gracias, maestro Oscar, de verdad que... Bueno, quería decirles que este es el quinto foro porque desde el 14 de febrero hemos estado realizando foros en la Plaza del Carmen, en la Casa Natal de Morelos y ahora pues vía internet y vía medios sociales estamos transmitiendo lo que es el arte, la cultura y las espiritualidades también. Así es, pues ahí está, usted ahí en casita debe de estar muy muy pendiente, de verdad que nos da muchísimo gusto tenerlos aquí con nosotros, esperamos aprenderle bastante y a ustedes allá en casita por favor no pueden perderse de este forum y estar muy pendiente en los teléfonos que usted acaba de ver que aparecieron en pantalla. Ya con esta información nos vamos a ir a una breve pausa comercial, pero al regresar tenemos muchísimo programa para usted, por favor no le cambie.